Buenos días, os actualizo sobre la recaudación, llevamos el 52%, hemos pasado ya la barrera a la mitad y está súper bien. Así que os agradezco a todas las personas que habéis donado, va un poquito más lento que cuando empezamos, evidentemente, o sea que vamos a intentar meterle un poco de caña. Como veis estoy limpiando, estamos limpiando, que hay mucha basura, estamos en el terreno nuevo y también estamos aprovechando que estamos cambiando algunas cerraduras, está el cerrajero cambiando algunas cerraduras y podando árboles que tenían ramas, hay árboles secos, muertos y hay árboles que tienen ramas muy grandes que están a punto de caerse sobre un vehículo o sobre la cabeza de alguien y provocar una desgracia. Así que 52%, tenemos dos semanas, dos semanas para conseguir el 48% que queda para poder empezar, aparte de lo que ya estamos haciendo, poder empezar a hacer los vallados para poder traer a todos los animales del santuario. Así que os animo, primero, gracias de corazón a las personas que ya habéis donado y a los que no os habéis donado, pues os animo a hacer una donación para que podamos seguir con el trabajo para rescatar y para defender a estos animales, pues cuanto antes y ojalá a final de verano se puedan mordar todos.